¡Alo! Mi hermano ¿Qué tú quieres, Raúl? Perdón, Martín Tenemos que hacer la raza más chiquitita ¡Qué rica! Jejejeje Caballero, 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 caballero Esto pasó, esto pasó, esto pasó Es más filón Soy una punga, una punga, ven Chiquitita, 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 chiquitita Caballero, calado de oscuro Un gigante, gigante, gigante No esperen Soy nada, 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 caballero Me dicen el porrito, el porrito de tanto Por eso Martín Y Ando se pusieron de acuerdo Para hacer algo Dijeron vamos a reducirlos No es feliz y crear humano Para que sean enanos Y puedan vivir en estos llanos En Babilón En Babilón se formó, se formó Caballero Bayón Coquían pungas y gatos Yo vi una hormiga cabezona Y un lagarto Y allí salió un pato Y todo el mundo gritaba ¿Qué haces? A un pato le dio un infarto Porque no sirvió por atrás Ni un pato De un caballo y un toro Que saltaba por el monte Le decían punga toro Yo soy la punga chiquita Pero me quiero hacer gigante Yo tengo que cogerme de feliz Un elefante Bien gigante Yo quiero liberar la libertad De las pulgas en este instante Corroquín, corro allá Tengo que liberarme No me pise a mi un gigante Solo con una chiquita Pero tengo la pincha de un elefante Deja que agarre esa rana Pa' darle esta noche Mante, mate Le voy a meter con saliva Poquitico, poquitico pa' arriba Le voy a meter por abajo Por abajo La yuca carajo La voy a agarrar con la cintura Y le voy a decir Que tiene la croncura Soy la punga chiquita Que tiene la pincha La pincha gigante Soy el hijo de una feliz Y un bong De las pulgas